Muy buenas noches, estimado Iván, Camila. Quiero saludar a toda la población que nos está escuchando a través de su programa Primer Plano en Bolivia TV. Bueno, acá para poder conversar e informarnos un poco más sobre todas estas noticias económicas que han ido aconteciendo la presente semana y este pasado fin de semana con los comunicados del ministro de Economía y Finanzas Públicas con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Bien, uno de esos datos, Miguel, tú que eres economista, es que el PIB, el Producto Interno Bruto del país, ha crecido casi en 4% en el primer trimestre del 2022, de este año. Algunos dirán, pero bueno, estamos ya en septiembre. ¿Qué relación, qué importancia tiene que el PIB, y si podemos explicarle a la gente qué significa el PIB, el PIB del país, y que crezca en casi un 4%? Bueno, mira, son unas preguntas bastante interesantes. Primero vamos a entender al PIB como aquel nivel de producción o nivel de ingresos con el que cuenta un país o una economía. Así en términos sencillos. Entonces, el dato que se ha reflejado este pasado fin de semana es una tasa de crecimiento al primer trimestre de 2022 de 3.97% del crecimiento del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022, la economía boliviana ha crecido en casi 4%. Y es importante analizar los componentes principales por actividad económica de esta tasa de crecimiento económico. En primer lugar, vamos a destacar lo que es transporte y almacenamiento, que ha crecido casi en 11%, seguido de lo que son servicios de electricidad, gas y agua, en 9%, y lo que es el sector de la construcción, que ha crecido en alrededor del 7%. Entonces, son tres actividades económicas fundamentales en esta tasa de crecimiento económico que también desvirtúan el falso concepto que existe de que Bolivia depende de la materia prima, es decir, lo que son el sector de minerales y de petróleo y gas. Algo importante acá es, bueno, mira, el sector de petróleo, extracción de petróleo ha decrecido. Entonces, son otras las actividades económicas que han generado que la economía boliviana crezca. Entonces, nuevamente, se desmiente los argumentos de que Bolivia depende de la exportación, de la explotación de la materia prima. Se está generando una capacidad productiva en la industria manufacturera y de construcción, impulsado por la inversión pública, que está rindiendo estos frutos para una óptima tasa de crecimiento. Y algo importante que tenemos que destacar acá, estimado Iván y Camila, es que Bolivia está creciendo con estabilidad de precios. Nuestros países vecinos están teniendo altas tasas de inflación y cero crecimiento económico. Están entrando en un proceso de recesión ya. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Bolivia? Tiene una estabilidad de precios y, a su vez, una dinámica, un dinamismo en la actividad económica. Entonces, está logrando resultados que para las demás economías está siendo algo envidiable. Miguel, un gusto saludarte. Buenas noches. Cuando entendemos el análisis económico, hay decisiones que son parte de este número, del 3.97% de crecimiento del PIB. En tu análisis, pues, de acuerdo a otros analistas, se dice que el crecimiento que se ha visto después de la pandemia tiene que ver con un efecto rebote, con un efecto de volver a la normalidad. Pero, de acuerdo a lo que tú ves, a lo que tú estudias dentro de lo que está pasando en Bolivia, ¿qué elementos identificas que son la razón de este crecimiento del 3.97% y el decrecimiento que se vivió en el 2020? Mira, es una pregunta bastante interesante, estimada Camila, en el sentido de tratar de desvirtuar estos falsos argumentos de un efecto rebote. Esta comparación de la tasa de crecimiento al primer trimestre de 2022 se la está realizando con el primer trimestre de la gestión 2021, ya no con la gestión 2020. Es decir, se está comparando la gestión del presidente Luis Arce en 2021 con la gestión del presidente Luis Arce en la gestión 2022. Entonces, queda de lado el argumento de un efecto estadístico, un efecto rebote, porque se estaría comparando las cifras ya con el mismo gobierno de Luis Arce, valga la redundancia. Y algo importante para tener una consistencia estadística en los indicadores económicos de esta tasa de crecimiento es precisamente observar por subsector. Si observamos la actividad económica que más ha crecido, es transporte y almacenamiento. Y en este sector podemos dividirlo por lo que es el transporte aéreo. Los pasajes de avión han incrementado significativamente. Si vemos de julio 2021, gobierno de Luis Arce, con julio 2022, gobierno de Luis Arce, los pasajes de avión se han incrementado en 95%. Entonces, las familias están mejorando sus niveles de ingresos y están comprando más pasajes de avión. Es decir, tienen capacidad de pago no solo para cumplir con la canasta familiar, con las cuotas de crédito, sino también para poder viajar en lo que es la comodidad de las aerolíneas. Si observamos también el dinamismo que existe en la actividad económica por el lado de restaurantes y hotelería, observamos que el consumo en restaurantes está incrementando en 27% y la hotelería en 45%. Es decir, se está reactivando también el turismo, se está reactivando lo que son las comidas fuera de casa, precisamente porque existe una mejora en los ingresos de los hogares y una mejora en la capacidad productiva de las empresas y precisamente va en línea a las medidas que está realizando el actual gobierno, que son de mejorar la capacidad productiva de los productores y mejorar los niveles de ingresos de las familias para que lo destinen al consumo y a su vez al ahorro. No nos olvidemos que un termómetro de la actividad económica también es el sistema financiero. Entonces, en ese sentido, los depósitos han incrementado en casi 7%. Eso quiere decir que hay certidumbre, hay confianza en la población, en su sistema financiero. ¿Por qué? Porque los bancos, el sistema financiero, ven que hay estabilidad macroeconómica. Miguel, es importante siempre llegarle a la gente en facilito porque cuando hablamos de macro, es decir, el Producto Interno Bruto ha crecido en 3.97, es una cifra, ¿no? Pero la gente indudablemente dice, bueno, ya está bien, está creciendo la economía, es una buena noticia. Pero, ¿cómo me llega a mí? Tú mencionabas, por ejemplo, uno de los temas centrales es que hay estabilidad de precios, ¿no? No se han disparado los precios como ha sucedido en otros países donde las economías se han visto devastadas por devaluaciones y eso lo tenemos muy cerca y también en Europa y en otras latitudes del mundo. Hay una inflación por diferentes motivos en las economías del planeta. ¿Qué otros elementos hacen para entender para el común de la gente en facilito que la economía esté creciendo en 3.97% del Producto Interno Bruto? ¿Cómo le llega a la gente, por un lado? ¿Y qué tendría que pasar en el factor de crecimiento para que se active el segundo aguinaldo? Mira, en cuanto a algunos indicadores macro que son bastante interesantes para ver la consistencia de crecimiento económico, se encuentra lo que son los niveles de empleo, es decir, si ha aumentado el nivel de producción, quiere decir que ha aumentado la demanda de obreros o empleados. En ese sentido, a la fecha tenemos más de 4.3 millones de personas empleadas. Entonces, eso también se refleja en una mejora en la actividad económica y a su vez disminuye la tasa de desempleo y los niveles de desigualdad. Las personas están observando estos indicadores. Son los mismos organismos internacionales que logran identificar estos logros. El mismo Fondo Monetario Internacional destaca las políticas sociales que realiza Bolivia en la disminución de la desigualdad. Y a su vez, la CEPAL y el Banco Mundial incrementan las perspectivas de crecimiento económico para el país. Entonces, una clara forma también en la que las personas pueden observar esta mejora en el crecimiento económico, como se mencionaba en una entrevista que le realizaban al ministro de Economía, es que las personas ya están destinando también sus recursos no solo a la subsistencia, digamos, del hogar, sino también a la diversión, al ocio, ¿no es cierto? Claramente se ve en lo que son los pasajes, en el incremento de pasajes de avión, en la hotelería, restaurantes, en los mismos eventos sociales que se van realizando como componente de ocio, digamos, ¿no? Y las personas ya van destinando recursos a ello. Entonces, hay una reactivación importante en los bolsillos de la población. Ahora, si descomponemos el crecimiento económico de 3.97 por incidencia, es decir, por componente, tenemos la demanda interna y la demanda externa. La demanda interna más o menos son de 3.36 puntos porcentuales y la externa de 0.61 puntos porcentuales, es decir, que es la demanda interna el principal factor de crecimiento económico impulsado por la inversión pública. Para que se reactive un segundo aguinaldo, es necesario dinamizar más aún el consumo de los hogares, es decir, la demanda interna. Es necesario que los bolivianos confiemos en esta estrategia económica y apoyemos en lo que es el consumo de lo que es la demanda interna, el consumo de los productos bolivianos, de tal manera que aumentemos más esta dinámica para lograr un segundo aguinaldo. No obstante, esto lo vamos a saber ya a finales de octubre, ¿no? Porque tenemos que comparar el PIB real de julio a junio de 2021-2022 con 2020-2021, ¿no? De tal manera que se va a poder ratificar o no el pago de un segundo aguinaldo. Miguel Clárez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Son diferentes elementos que quedan para la población para que vaya reflexionando también en lo que significa esta recuperación de nuestra economía. Un fuerte abrazo, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Estimado Iván, Camila, será esta otra oportunidad para seguir abordando estos temas que son bastante amplios. Y, bueno, que son de interés de toda la población. Un abrazo a todos y buenas noches. Buenas noches. Bien, definitivamente son temas amplios, Iván. Y cuando hablamos sobre economía en nuestro país y el...